Bueno, bueno, bueno. Chicos, ¿se les quedó? Sí. ¿Qué pasa? Se les quedó. Ahora ya veo que ya más suave, así, como y bien. La que se ponía el contesta era mierda. Dicen que solo le bajaban la cintura y empezaba a reír. Tienen cosquía. Tienen cosquía. Entonces, mi pregunta mía es, ¿todos y todas las que están acá, ¿se sienten bien, de acuerdo a la forma de estar? Sí. ¿Qué? ¿Jelly? ¿Salida? ¿No hay ningún inconveniente? ¿No se descanse ya? Eh, mirá fue. Conmigo no hay problema. ¿Por qué le parece que le hagan el problema? Yo no tengo problema, ¿y? ¿Ven si para atrás? A todos, ese día que estábamos, la primera ensalada, ¿cómo le dices a la mega de la cintura? ¿La recupo? ¿La recupo? ¿La recupo? ¿0,4,6? No. No, la Rosy no recupo. No, le dijo que tienes que escoger a una. Yo le dije, ¿verdad? A mí sí, ella no, porque ella es la de los cintiaños, como que la gana se corta en la cinturita, ¿ah? No sé, no sé, les decía al público algo ahí que estaban dando máximo. A mí me dijeron, como que, ¿sabes qué? Eh, pues no, yo no la recupo, Serena, que de eso no le dije que ella no era, pero me empezaron a dar duro, yo estaba en los comentarios, sí. ¿Qué pasa ahí? Por otra, las chicas, el 26, lunes 26, yo iré en la tarde. Ah, va, pero... Ahí ellos sí pueden ir en la tarde. En la tarde, porque como yo también puedo ir, como yo también voy a empezar a venir a la cintura. ¿Y qué horas trae la cinta a ver? A las cuatro y media, yo me tengo que ir antes de las cuatro y media. Ah, sí, mucho más antes, porque si van a ir a su costa de eso, antes que cierren ahí en el mercado. En el mercado. Después, a la una, a la una, ¿cuál es? ¿Ustedes? Sí, a la una, a la una, ¿cuál es? Sí, a la una, a la una, ¿cuál es? Sí, porque yo me tengo que ir a bañar. Sí, a la una, a la una y, pues se va a comprar los zapatos allá y te vas a, sí, a las cuatro y cuatro, ya estás, ya. Ya. Porque quiero que todo se ponga de acuerdo para el... Para el... ¿Lisna no está? ¿Estás acá? Sí, a la otra. ¿Lisna no va a ir a seguir? Quiero que todas se pongan de acuerdo, oye, una vez, con el estilo. Sí, los zapatos. ¿Estás acá? Esperando que encontremos el mismo... El mismo color. ¿Para el otro? Pero ahí depende de... ¿Quién quiere? ¿O ahí tiene que ser el mismo estilo? No, ahí, no sé. ¿Cuál es el otro que quieres? Pero el color, tal vez sería bueno. Yo los quiero de bañita con... ¡Ah! De punta. De punta, caucita. Pero en campo de punta, puede estar así, pero... O ella, que sé. ¿Alguna opinión? No, ahí, la gente puede caminar con baracones, puede caminar. Sí, pues. La decisión es de que cada quien compre sus zapatos, aporte a todos los que pueden caminar. Porque yo les puedo decir, con todos los grandes, pero que no pueden caminar. Pero no. No van a dar a caer para ir a querer. Pues ya van a andar doblando. También. Que ya van a dar a la pierna. ¿Y qué? Que ya van a dar a la pierna. Y estos pacotes, que ya no es puntuos. Ahí lo van a enterrar en el pedrín que se llama. Ahora la quiseñera ya sabrá también. Sí, ya sé qué colores. Pero el 1 es que vamos a ir todos. 1 a 16. Quiero que sí. A la 1. A la 1. A la 1. Después de más. 2. aunque sea en vos pero vamos, vamos a llegar a de nuevo es que miren por qué quiero que vayan, ahora los grupos ahí sí ya opcional pantalón de tela, no esos socaditos así ven, este es el que le apretadito de tela, también mira, también, o mal, si o mal, levi también usas de tela levi sabía, entonces, entonces, Michael, vas a usar de tela no quiero usar de tela, ya dice el público, ahí comenta, él ya tiene que comentar y no mascar chiquen no, 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 no va a andar así Michael dice que él tiene un hábito que no puede estar sin estar mascando de veras hasta todas las veces, creo que yo he visto Michael por ahí en aldeo pero parece bien, no mascar chiquen, porque mira, se va a ver como que mal como le dijera yo, este, que Michael no quiere usar tan fácil de ver, pero que has puesto, cuando tuvieras usabas chiquen vayas, yo que cuesta un pantaloncito pero me devolví a darle deportes y me llevaba a poner un pantaloncito rebeldía, rebeldía pantaloncito de tela eh, le vi tener, ¿verdad? Michael ah, va a comprar ese pantaloncito Daniel ya es que él ha participado bastante, Daniel sí, iba a estudiar ah, también eres una mamita amiga y la camisa es color manga larga manga larga manga larga sin guantes por favor no curo Michael Jackson se nos ha casado con la sensibilización dice que el solo va a hacer así que saben que el paso tiene que hacerlo así Michael Jackson camisita en alto y el carpatine ya lo hiciste verdad? ya, ya nos mandaron y sombrero si quieres hacer un show ahí de bailar pues también lo aceptamos mejor república a ver como tienes que hacer tu izquierda los carpatines ya los mandamos a hacer no hay problema 3, 4, 5, 6 con Oscar voy a hacer 7 por cierto 7 carpatines, camisa manga larga pantaloncito de telo y es un zapatito no es que yo estoy obligando a decir ay que no quiero que se vea la presentación creo que para unos 15 años me será bonito a que no lo vayan así son 4, no son muchos y las chicas también el vestido y a cada quien el yo hasta donde le va a llegar el peinado el peinado ¿te vas a hacer algún peinado? ¿qué te vas a hacer? ¿pelo suelto? o un cuchonguito le van a arreglar los culocho no todo parado no todo parado yo solo pelo suelto yo soy pelo suelto yo soy pelo suelto entonces soy chicas de pelo suelto opcional también ahí el peinado como ustedes quieran porque así como a mi no tiene su pelo cortito entonces no se le puede hacer un peinado así bomboso porque no le da el pelo opcional cada quien puede venir bien guapas a como ustedes su labial que se yo sus peblitas aquí en su labial ustedes sabrán y ustedes saben que es y sus zapatillos pues vamos a ir a a elegir yo le dije a Nossi que yo le iba a pagar y me comprometí así va a ser también ella salió pero no la verdad no tenía para lo que es el vestido y los zapatos y el vestimiento pero yo me comprometí porque también lo voy a pagar y por si alguna chica dice mireme depende el precio como vaya a ser vamos a ponerte a cuarto allá así que no hay problema y no chicos alguna pregunta los tres no los cuatro los cuatro en vez de blanco no negro negros un zapato negro formales porque bailamos marcasinas entonces le vi alguna pregunta duda una los pasos de calidad no está difícil mira que yo estaba grabando y que bonito se miraban no se miraban más en la filita lo que les pasa un poco es cuando da la vuelta a veces se queda uno no 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 a un poquito así es bien fácil porque como cuando da un ritmo ya uno sabe que ya nunca salió hasta ganas mañana a las dos de la tarde entonces ahorita no se recibe llamada a las dos de la tarde mañana entonces por favor sea puntual porque y a veces puede tal hora un poquito así es que mañana a las dos se ha terminado el ensayo entonces Michael ya sabe y Angela también entonces hay cuidado que no te peguen un chicle ahí y Rosy y Rosy entonces ahí está montada justo a tiempo cuando ya el grupo de Romario creo que ya viene y nos dio tiempo de ensayar y de que las chicas pues practicaran bien porque el espacio es acá miren acá y nada mejor si va pero está mejor fíjate porque cuando ya sea el mero día si hubiera sido el ensayo en el salón se pierden por los cuadritos que hay no, ahí están caídas seguía uno por los cuadritos y si hubiéramos entrado en el salón y luego vinimos a quedar aquí si pues ajá bien bonita se ve ay que emoción digan que emoción like están felices algunos ya se fueron adiós chicas bendiciones